La salud de los hondureños cada día está en peligro, luego de dar a conocer a través de HCH el desabastecimiento de insumos a los que se enfrenta el hospital escuela, hoy se informa que baja dos puntos porcentuales más, es decir hasta 72% en tan solo dos días, alarmando aún más a las autoridades del centro hospitalario. El día de hoy ya tenemos 72% de abastecimiento, hace dos días teníamos 74, hace dos semanas firmamos las adendas para que los insumos que nos hacen falta entren con el 25% del contrato del año pasado. Esto viene en realidad como producto de la gran demanda que hemos tenido, ya demostramos con números y con estadísticas que tenemos mucho más de lo programado. Incansablemente se han enviado oficios que plasman la emergencia que a diario se encrudece y se ha hecho caso omiso a los mismos. Pese a estar en proceso la licitación de medicamentos, el engorroso proceso de compras del Estado no permite que los insumos lleguen a tiempo. En realidad nosotros hemos generado varios oficios solicitando apoyo a la Secretaría de Salud, pero la realidad es que el país está en una situación crítica no solamente por los problemas burocráticos y administrativos de la ley de contratación del Estado, de los procesos de adquisición de presupuestos, de solicitud de presupuestos, sino también con una realidad mundial. Y cuando nosotros estamos comprando medicamentos de primera calidad que no hay en el país, que tienen que traer del extranjero y eso tarda en llegar, todo es una cantidad de coincidencias negativas que nos han llevado a nosotros a tener dificultad en el acceso y el abastecimiento que siempre hemos tenido. Las denuncias del desabastecimiento se hacen presentes, pero de igual forma las amenazas por exponer el caso. Lo que el doctor Franklin indica es que no se puede informar que hay medicamentos, sino es completamente verdad. Bien, hay que recordar que no es lo mismo administrar para la salud de una persona que administrar cualquier otra secretaría, no es que la desmerite, todo es un importante, pero la salud de una persona es algo muy delicado. Y no podemos decir que tenemos cuando no, y este no es un problema, solo este gobierno, y en realidad no hay ningún hospital en el mundo, por muy desarrollado que tenga, que sea el país que lo tenga todo. Nunca va a ser suficiente porque la demanda cada vez es más creciente, las pacientes cada vez tenemos más patologías, tenemos más número de pacientes. A principios del año 2023, las autoridades contaban con un 91% de abastecimiento. Sin embargo, debido a la crisis en los centros de salud del territorio nacional, han ocasionado que el hospital escuela no cuente con lo suficiente para atender a la población hondureña. Con el apoyo en imágenes de Alan Godoy y en la edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.